No te da seguro, probablemente soy un loco apasionado Te sigo a donde vas, estoy enamorado No me puedes fallar, yo nunca te dejado No te estoy enamorado, la vida por vos Y no te amo, no te da la vida, no te da la vida Quiero llegar a ver tú, como lo llevo yo Te apoyaremos de corazón, porque estos locos te queremos ser campeón Te apoyaremos de corazón, porque estos locos te queremos ser campeón Ya que yo me muera, que si te invita vos Me asustó fruto, como mi corazón Ya que yo me muera, que si te invita vos Me asustó fruto, como mi corazón Cuando yo me muera, que si te invita vos Y asustó fruto, como mi corazón A mi no me interesa que me canta a jugar Yo para no visitar, se lo debe de poder Y la muerte va por la espada En el cielo que voy a dejar No te aguanto, no te da la vida en mi corazón En mi vida se me da pasión En el cielo que hay, que si te invita vos ¡Vamos! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Saprisa tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! La prisa tiene miedo La prisa tiene miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!